Mi alma te adora, Jehová, porque tú eres bueno, Señor. Gloria al Señor, aleluya. Aleluya, bendito sea tu nombre fuera siempre, Señor. Manda poder, Señor, manda poder, manda poder, Señor, al ejemplar. Manda poder, Señor, manda poder, a resistir el detalle a vivir. Salva las almas y las plenas, y manda fuego entre el cielo. Salva las almas y las plenas, y manda fuego entre el cielo otra vez. Manda poder, Señor, manda poder, manda poder, Señor, al ejemplar. Manda poder, Señor, manda poder, a resistir el detalle a vivir. Salva las almas y dan las plenas, y manda fuego entre el cielo. Manda poder, poder del cielo, manda poder, que yo lo quiero. Manda poder, a nuestras manos, para que todos los enfermos sean sanados. Manda poder, Señor, manda poder, para que todos los enfermos sean sanados. Manda poder, a nuestras manos, y manda poder, a nuestras manos, y manda poder, a nuestras manos. Manda poder, Señor, manda poder, manda poder, Señor, al ejemplar. Manda poder, Señor, manda poder, a resistir el detalle a vivir. Salva las almas, quita las penas y manda un fuego en el cielo. Salva las almas, quita las penas y manda un fuego en el cielo. Salva las almas, quita las penas y manda un fuego en el cielo. Salva las almas, quita las penas y manda un fuego en el cielo. Salva las almas, quita las penas y manda un fuego en el cielo. Salva las almas, quita las penas y manda un fuego en el cielo. Salva las almas, quita las penas y manda un fuego en el cielo. Salva las almas, quita las penas y manda un fuego en el cielo. Salva las almas, quita las penas y manda un fuego en el cielo. Salva las almas, quita las penas y manda un fuego en el cielo. Salva las almas, quita las penas y manda un fuego en el cielo. Salva las penas y manda un fuego en el cielo. Salva las almas, quita las penas y manda un fuego en el cielo. Salva las penas y manda un fuego en el cielo. Salva las penas y manda un fuego en el cielo. Salva las penas y manda un fuego en el cielo. Salva las penas y manda un fuego en el cielo. Salva las penas y manda un fuego en el cielo. Salva las penas y manda un fuego en el cielo. Salva las penas y manda un fuego en el cielo. Salva las penas y manda un fuego en el cielo. Salva las penas y manda un fuego en el cielo. con la imprensional. Con libertad y nos vamos a gozar, aleluya, mi alma te hará. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a la boda del cordero nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a la boda del cordero nos vamos a gozar. Y luego nos iremos a la patria celestial, a vivir con Jesucristo por la eternidad. Gracias mi Rey, gracias mi Dios, porque no podemos estar contigo en todo paso de esta vida, hacia la eternidad Señor, aleluya, mi alma, hacia la glada, santo Dios, con gloria en tu nombre, porque va bajando ya, va bajando de gloria de Jehová, aleluya, va bajando ya, va bajando ya. Amén. 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 Yo sé que Cristo viene, yo espero su venida, yo sé que Cristo viene, yo espero su venida. Y aquel que esté preparado, se adorre para arriba, para arriba y para arriba, para arriba y no para abajo. Subiendo, 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 bajando, subiendo, 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 bajando. Yo sé que Cristo viene, yo espero su venida, yo sé que Cristo viene, yo espero su venida. Y aquel que esté preparado, se irá a correr para arriba, para arriba y para arriba, para arriba y no para abajo. Subiendo, 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 bajando, subiendo, 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 bajando. Y aquel que esté preparado, se irá a correr para arriba, para arriba y para arriba, para arriba y no para abajo. Subiendo, 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 bajando. Y aquel que esté preparado, se irá a correr para arriba, para arriba y para arriba, para arriba y no para abajo. Subiendo, 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 bajando. Aleluya, mi alma, y al alma, Cristo. Bendito sea su nombre para siempre, Cristo Jesús. Aleluya. Oh, recibe nuestra adoración, Señor. Hemos venido a este lugar, reunidos en su nombre, para adorarme. Hemos venido a este lugar, reunidos en su nombre, para adorarme. Hemos venido a este lugar, reunidos en su nombre, para adorarme. Adorarme, que Cristo es el Señor. Ahora, olvídate de ti, concéntrate en su nombre, y adorarme. Ahora, olvídate de ti, concéntrate en su nombre, y adorarme. Adorarme, ahora, olvídate de ti, concéntrate en su nombre, y adorarme. Adorarme, que Cristo es el Señor. Adorarme, que Cristo es el Señor. Y adorale, adorale, darte de ti, concéntrate en su nombre y adorale, adorale. Que crees pues del Señor, si no hablas con Dios, las cosas cambiarán, por amor. Cualquier necesidad, Él la resolverá, orando. Meditando en el Señor, meditando en el Señor, las penas oirán, orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios, orando. Oh, vamos a decirlo otra vez de nuevo, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán, porque Dios está moviendo todo lo que Él mueve. Hay en los lugares celestiales para hacer todo lo posible, todo lo que es necesario para que usted llegue a su destino final. Porque a Dios le habrá sido, darnos el reino, dice su palabra. Oh, gloria, su nombre y bendita oración. Oh, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán, orando. Cualquier necesidad, Él la resolverá, orando. Obedejando en el Señor, meditando en el Señor, las penas oirán, orando. Obedejando en el Señor, meditando en el Señor, las penas oirán, orando. Bendita oración, bendita oración, yo puedo hablar con Dios, orando. Bendita oración, bendita oración, yo puedo hablar con Dios, orando. Gracias, santo reyán, orando. Obedeo en el Señor, y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Qué bendita es, qué bendición es recibir la consolación del Señor. Para Él vivimos. Y si morimos, ahora es morimos. Sea que mi amor, lo mejor amor, como el Señor, como el Señor. Sea que mi amor, lo mejor amor, como el Señor, como el Señor. Y si vivimos, ahora es morimos. Y si morimos, para que morimos. Sea que mi amor, lo mejor amor. Somos bien, Señor. Somos bien, Señor. Sea que mi amor, lo mejor amor. Somos bien, Señor. Somos bien, Señor. Amor del Señor Amor del Señor